Bienvenidos en este día al devocional Buenas Noticias con el pastor William Jiménez. Hoy presentamos la serie Ejemplares, con el tema sin relación alguna. Primera de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 6 nos dice, Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. La Biblia nos es muy clara cuando nos dice que no hay relación entre los hombres, el mundo y los hijos de Dios o el reino de Dios. Es muy importante que cada uno de nosotros entendamos que a pesar de que somos seres humanos como cualquier otro, que llora, que sienten, que tienen una familia, un trabajo, deudas por pagar, etc. Seguimos siendo gente diferente que camina sobre este planeta tierra. Para mí, alguno de los mayores problemas que el cristiano actual tiene, es que quiere quedar bien con los demás. Y lamentablemente no se puede, ya que en el momento que decidimos caminar como Dios desea, ya no tenemos ninguna relación con el comportamiento de las demás personas. El apóstol Pablo le habla a la iglesia de Tesalónica muy orgulloso, porque el apóstol les decía, Ustedes vinieron a ser imitadores de nosotros y del Señor, y recibieron con gozo la palabra que les fue implantada. Y yo creo que eso es lo más lindo, que nosotros podamos seguir a Jesús en una vida normal, como cualquier otra familia o cualquier otro ser humano, pero con la marcada diferencia de que vivimos no por lo que el mundo cree, sino por lo que Dios dice que debemos de hacer, y por lo tanto, generar discípulos que amen al Señor de una manera íntegra con todo su corazón. Solo recuerda, no hay relación entre el Espíritu y la carne. Esperamos que hayas sido bendecido. Si deseas conocer más del Pastor William Jiménez, síguenos en nuestras redes en YouTube, Facebook e Instagram, o escríbenos al e-mail pastorwilliamcr.com ¡Gracias!